¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a la demo de Flood, un juego que me ha llamado muchísimo la atención, porque no se trata de un gestor de ciudades, como ya hemos visto anteriormente en otros juegos. Aquí hay que optimizar mucho los recursos y el espacio, ¿vale? Para hacer fusionar la isla y poder irnos a otras, porque con el tiempo la isla se va inundando, ¿de acuerdo? De ahí el Flood, ¿vale? La isla se va inundando, como estáis viendo aquí, y tenemos que huir rápido a diferentes islas, por lo cual hay que sacar los recursos y demás antes de que eso ocurra. Puede estar bien, ¿vale? Joder con la música, tío, ¿por qué está tan alta la música en los juegos? Dios bendito. Vamos a probarlo. Campaña. Capítulo 1. Comienza la aventura. Vamos a jugar en normal, ¿vale? Comandante. Habilidad pasiva. Trabajo en equipo, ¿no? Las estructuras adyacentes al mismo tipo trabajan de forma más eficiente, ¿de acuerdo? Pico de diamante. ¿Te permite picar minerales? Al lado de tus mineros o algo así. ¿Cómo? ¿Te permite subirte una torreta y proteger tu isla de asaltantes? ¿Te permite prender objetos en fuego? A suerte tengo tres reliquias, ¿no? En la demo estarán bloqueadas, ¿vale? Pues me mola esto, tío, lo de los asaltantes. Recolocación. Te permite mover estructuras. O sea, tienes que estar guapo, tío. Mira. Vamos a ver qué tal. Para que luego digáis, ¿no? Que solo subes rocklights. Venga, comen de la polla. Ok. Madre mía, callad la boca, tío. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Bienvenido a Flood. Este lugar toma... O sea, este juego toma lugar en cuatro eras. O sea, debes completar todos los objetivos en cada era y luego pagar los recursos necesarios para progresar la siguiente era. Para ganar debes alcanzar el cuarto desarrollo. O sea, la cuarta era. Desarrollar la cuarta era y completar los objetivos principales. Vale. Colocar estructuras. Tu primera tarea durante el juego será colocar diferentes tipos de estructuras. Dice, abajo de la pantalla verás el menú de construcción. Haz clic en Mining. Vale, en la categoría de Minar y selecciona Living Quartz Building. Vale. ¿Qué es eso? Aquí. ¿Y esto qué es? Espérate, ¿puedo pausar el juego? Vale. Ok. ¿Esto qué es? Living Quarters. ¿Esos son como... Canteras vivientes o algo así? Incrementa el número de mineros. Más diez. Vale. ¿Y esto dónde lo coloco? Recuerda que cada estructura requiere un tipo específico de terreno. Tierra, océano, etcétera. Vale. Des clic para construirlo. Para empezar a construirlo. Ok. Supongo que aquí, que además está anexo al otro. ¿Cuántos debo construir? Cuatro. Ah, tengo que buscar recursos. Incrementa Living Quarters para incrementar el número de mineros y pozos para incrementar el número de producción de agua. Mientras más mineros tengas, mayor será la producción de ore. De recursos. Pero debes suplirlos con suficiente agua. Vale, eso es un pozo. ¿Cuál es el pozo? Eso es un pozo. ¿Cuál es el pozo? ¿Puedo rotar el mapa? No. Aumentando la producción de agua, aumentando la producción de hierro. Vale. ¿Cuánto tarda esto? No he descubierto. Mineros de cobre. No sé qué. Mineros desempleados. Mineros de hierro. Vale, ahora puedo construir otro de estos, ¿no? ¿Y esto? Mejorar. Destruir. Vale. ¿Se va haciendo de noche? O sea, los calmados. Afecta al... La performance, ¿no? El... El desempeño de ciertas estructuras. Vale. Maren calma. ¿Qué es esto? No tengo suficiente. Pues mete otro, ¿no? Supongo que... Mejorar... A ver. Noche. Vale. ¿Qué es esto? Depósitos de hierro. ¡Ah! Que está a tope. Está a tope, tío. Pues otro pozo, ¿no? ¿Ojeto completo? Hostia, que está a tope esto ya. Bosque de nivel 1. Ah, vale. Tienes que revelarlo, ¿no? Porque está rodeado de 4 y no se puede... Y no se ve lo que hay en él. Vale, ya está. Open pit mine. Mina oro de los depósitos. Oro. O sea, ores, coño. ¿Cómo se dice ore, tío? Es recursos, ¿no? Vale. Es esto o esto, ¿no? Depósitos de hierro. Depósitos de cobre. ¡Pum! Cuesta mil, chaval. Vale. Voy a hacer dos. Vale. Fácil. Genero más de lo que consumo. Y aquí también. ¿Y esto qué mina? Ah, claro. El recurso que le pida, ¿no? Vale, tengo otro. Aquí. Otro de cobre de esos. 30 de 30. Vale. 70 mineros. Estamos bien, ¿no? No hay ningún desempleado. Están todos trabajando. De hecho, creo que hay menos empleos de los que necesito. Vale. Influte los recursos se almacenan en almacenes. Pero cada uno de ellos tiene capacidad limitada. Coloca almacenes para incrementar la capacidad de hierro almacenado y otros minerales. Así como tanques de agua para incrementar la capacidad del agua almacenada. Vale. Calma. Pause. Warehouse. Almacenes. Claro, tengo mil de máximo. Esto me aumenta en mil más. Cuesta 500 si que lo tengo. Vale. Otro almacén por aquí. Y esto es tanques de agua para almacenar el agua. Vale. ¿Qué es este de aquí? Water tank. 17 de 30. 18 de 30. Me hace falta... Otro de estos, ¿no? Me ha subido el almacenaje de los recursos. Y me ha subido 1200 porque ha puesto uno adyacente al otro, ¿no? Por lo cual mejora el performance. Por la pasiva del... Esto aumenta los niveles de flood. O sea, flood es inundación, ¿verdad? Y apaga el fuego, creo. Bueno. Bien. Podemos avanzar a la siguiente edad. 2000 de agua. Vale, pues venga, generando agua. No, estoy perdiendo agua. Vale, empleados. Me falta peña, ¿eh? Vale. Vale. Ahora. Ah, pero solo mejora en uno. Solo si tiene uno al lado. No hace falta que ponga varios, ¿sabes? Tengo el Cooper petado ya, ¿eh? Inundaciones. Dice, cuando el medidor de inundación se llena, las tier... Dice, todas las tierras adyacentes al agua serán inundadas y todas las estructuras serán destruidas. Tenlo en cuenta cuando estés desarrollando tu ciudad, ¿no? Si la base principal se inunda, pierdes. Se va a inundar esto, ¿no? Creo que se va a inundar estas de aquí. Era de la electricidad. La cara del progreso está aquí. Cáete la boca, dueña. Construir un acumulador. Almacena energía. ¿Y cuál es el mejor lugar para colocar esto, tío? Aquí mismo, ¿sabes? Por acá. A ver qué pasa, gente. Se te va reduciendo la isla poco a poco, chaval. Qué miedo. ¿Esto qué es? Tecnologías. Incrementa la cantidad de agua generada en 10, ¿no? En lugar de generar 11, generaré 10 más. Mejora la construcción de barcos un 20%. Vale, ¿y qué cuesta? 250 de energía. Panel solar. Produce electricidad usando energía solar. Produce electricidad usando energía solar. ¿Los puedo poner así apartados? Yo creo que sí, ¿verdad? Este se va a perder. ¿Lo puedo mover? Ah, mira. Mejorar cosas cuesta electricidad también. Paneles solares. Estoy generando muy poco. Vale. Me falta mucha energía, ¿eh? Gracias al trabajo duro de Tomás, los científicos, no sé cuánto. Vale, vale, vale. Vale, está explicando la tecnología. ¿Cuánto tarda esto? Ah, lo podéis mejorar hasta 5 veces. Y ahora puedo mejorar estructuras. Por ejemplo, puedo coger y mejorar, por ejemplo... Tanque de agua, ¿no? Con 500 de energía. Yo creo que lo suyo es mejorar los paneles. Siente durabilidad, una performance. Vale. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 500 mejorarlo. A ver. Mejorándose a nivel 2. Voy a poner más paneles solares, tío. Y otro de estos, ¿no? Es más grande este. Ahora este genera 11. Y este genera 6. ¡Qué guapo! Me renta, ¿no? Mejorar los paneles, generar más energía. Por lo cual, mejorar todo lo demás. Mira, mira. Mira qué rápido genera energía. No genera energía de noche. La madre que me parió. Mejora... Vale, hay que mejorar. Y aquí voy a perder cosas, ¿eh? El agua está a tope. Todo está a tope, tío. Es que ya no tengo nada para gastar. Buah, de noche no genero nada. ¿Cuánto tarda la noche? 4x5, vale. 50x60, 50x60. Y falta gente. Este se va a perder. Este de aquí. Se va a inundar, ¿no? O sea, ¿tengo que completar las 4 eras antes de inundarme? Jesus. Mejorar esto. Los almacenes. Vale. Paga 4.000 para poder... Uf. Pues me hace falta... Vamos a poner almacenes por aquí, ¿no? Dale. Capacidad 2.000. Ah, bueno, ya está. No hacía falta construir esto, en verdad. Vale, déjalo ahí. ¿Puedo volver a mejorarlos? ¿Cuántas veces se puede mejorar esto? Este se va a perder, ¿verdad? Está guapo el juego, tío. Está muy guapo. He perdido una mina. No me he dado cuenta. Una mina de cobre, de esas. 30 de 30. 40 desempleados. Vale. Ya estoy creando puestos de trabajo. Tranquilos. ¿Qué puedo mejorar? Esto, por ejemplo, ¿no? Era de la expansión. Minim shaft. Vale, ¿qué puedo construir ahora? ¿Esto qué es? Produce agua de los océanos. Ah, puedo construir los océanos. Ahora puedo construir los océanos. Por lo cual, puedo quitar los pozos. ¿No? ¿Cuánto genera eso? Destruyó esto para redistribuir los empleados, ¿no? Ah, creo que no necesitan empleados. Vale, no pasa nada. Underworld Minim shaft. Esto extrae minerales del fondo del océano. Creo. Ah, aquí. 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 No estoy ganando suficiente agua. Vale. Mejorame todo esto. Mejorame todo eso. Lead. Usado en la construcción de estructuras defensivas, fortificaciones y barcos militares. ¿What? Ahora sí estoy generando agua. A ver si se viene lo chido. Vamos a mejorar un nivel más. ¿Cuántos niveles se podrá mejorar esto? Esto no requiere empleados. Ah, sí. Requiere empleados estos. Esto lo voy a quitar. Artificial ground. Fortificaciones. Te permite expandir la isla. Hostias. ¿Cuánto cuesta esto? Mil de esto. Es que mejorando esto ya puedo quitarme estas plantas de agua de aquí. Y esto lo voy a perder todo, tío. Estos cuatro. Hostia, que agobio, ¿no? ¿Y el cobre dónde lo voy a sacar? ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto, chicos? Depósito de... Lead que es sedimento o algo así, ¿no? Estos son pisos artificiales. Vale, he construido unos cuantos ahí. Ah, tecnologías. Me he olvidado de esto. Incrementa el performance en 10. Está de... Es que tengo energía de sobra. Estos cuatro los voy a perder. Y este también. Tanque de agua de nivel 2. ¿Dónde lo pongo, tío? ¿Dónde lo pongo, tío? Uf, no estoy generando nada de agua, ¿eh? O sea, gasto más agua de la que genero. Vale. Bien, ¿no? Voy a mejorar ese tanque de agua. Estos cuatro los voy a perder. A ver cómo me las apaño, tío. Esto no genera nada por la noche. Es una putada eso, ¿eh? Lo de generar energía por la noche. ¿Cuánto pedía mejorar cosas? Energía, es verdad. Vale, de nivel 2. Se puede mejorar nivel 3, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué necesito? Tengo muy pocas empleadas aquí, ¿eh? Y aquí también. Es que también necesito mejorar esto, tío. Se viene la inundación otra vez. Voy a perder estos cuatro, ¿verdad? No, he puesto a mejorar uno que se va a perder. Suelos artificiales. He perdido mucho ahí, ¿eh? Construir un shipyard de estos. Te permite construir barcos. Vale, empleados está bien. Tengo 70 empleados desempleados. Es que he mejorado todo esto, tío. Vale, eh... Mejoramos. Voy a mejorar esto. Tecnologías. Incrementa el filtro de agua. Vale. A tope, ¿no? Podría mejorar esto realmente, las plantas eléctricas. Que las voy a perder ahora en la siguiente inundación. Por cierto. Las voy a perder en la siguiente inundación. Así que tengo que terminar rápido. Construye un barco, ¿no? A ver. ¿Cómo construye un barco? Construye un arca. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo construyo eso? No sé cómo construir un arc. Te permite construir barcos. Vale. ¿Pero dónde está el barco? No lo entiendo. ¿Dónde está? Necesito agua, tío. Gente, ¿cómo se construye un arc? No tengo ni idea. Reparar. Build a ship. Ah, vale. Aquí está. Arc. Listo. Arc a nivel 1. Wow, jefe. No puedo creerlo. Ah, esto es para irnos a otra isla, ¿no? Ahora tu optimismo es, Henry. Victory. Victory no. Victory. Victory. Te las has arreglado para escapar de la isla. Capítulo 2. Ah, que hay varios capítulos. Ah, amigo. Invitados inesperados. Aquí va a venir Peña, ¿no? Así que, claro. O sea, no rocoso. Claro, aquí tendría que... ¿Qué es esto? Dice... Entre otros juegos de estrategia. En Flood, los árboles y las piedras no se cosechan como recursos. En su lugar actúan como obstáculos. Quita otro espacio de la isla, ¿no? Para limpiar, no sé qué. Construye la estructura correspondiente. Bla, bla, bla. Ok. O sea, ahora tendría que limpiar, no sé qué. Y seguramente me ataquen. ¿Esto qué es? Vale, no lo sé. Amenaza, reparación, otro. Te permite remover piedras del rango de... O sea, puedes hacer así. Por ejemplo, aquí. Y eso supongo que va removiendo piedras, ¿no? Vale. Imagino que más adelante me atacarán porque el episodio se llama Invitados Inesperados, ¿sabes? Significa que nos van a atacar fijo, vamos. Pero bueno, yo lo dejo por aquí, chicos. Esto es Flood. Si queréis ver un poquito más, si queréis jugar a vosotros mismos y llegar más lejos y ver más del juego, pues tenéis la demo en la descripción. Si os ha gustado, dejad un pedazo de like. Me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado mucho, sorprendentemente. Yo no soy muy fan de esta clase de juegos, pero me ha gustado, muy original. Nada, espero que te haya gustado. Dejad un buen like, vente a Twitch y nos vemos. Chao. Chao.